Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. Usted dijo cuando comenzó a hablar que en estos últimos años el presupuesto que se sanciona se cumple. Yo quería preguntarle en qué fecha, en qué tiempo se va a cumplir con el artículo 15 de la ley del presupuesto 2017 y 2018, que dispone el reconocimiento de la diferencia en favor de las distribuidoras del Servicio Público de Electricidad, que en el caso de la provincia de Catamarca es estatal, una empresa de todos los catamarqueños, y de la aplicación del crédito para la cancelación de las deudas con CAMESA. Tenemos entendido que ese artículo fue aplicado para algunas jurisdicciones, pero no para la provincia de Catamarca, y la verdad que le está generando un verdadero perjuicio a todos los catamarqueños. Voy a ser muy breve en otras tres preguntas debido al poco tiempo. También quería preguntarle con respecto a los servicios públicos si nos puede determinar con absoluta precisión, porque no está claro, cuánto es el monto de subsidios por las tarifas de agua, de luz, de gas, que recibe Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y cuánto recibe provincias como La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca. Y le pregunto esto no solo porque no está claro, sino también porque en el día de ayer el presidente del ENRE, en las reuniones de comisión en el Senado, manifestó cuando le preguntaron por qué era más barato el precio de la energía en Capital Federal que en el resto de las provincias argentinas, dijo que para las distribuidoras eran menos costosos los grandes centros urbanos que en aquellas provincias donde no hay tanta población. Entonces quería preguntar por qué se subsidia más a estos grandes centros urbanos y no al resto de las provincias argentinas. Por otra parte, algo que está ocasionando un serio perjuicio a la finanza de la provincia de Catamarca y está desfinanciando lo que es la obra social de los empleados públicos, es la falta de cumplimiento del gobierno nacional con respecto a los aportes patronales cuando se transfirió la caja de jubilaciones. En ese momento el gobierno nacional se comprometió a realizar el pago de los aportes que ronda cerca del 9% y nunca lo hizo. Y más allá del reclamo judicial que está realizando la provincia de Catamarca, quería preguntarle si el gobierno nacional tiene la voluntad política de cumplir con esos aportes que son muy necesarios para la obra social de nuestra provincia. Y por último, una obra que cambiaría la realidad productiva, económica y social de la región NOA y también parte del centro del corredor bioceánico. Hace poco se firmó el memorándum de entendimiento entre la provincia de Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, con la provincia de Hunan de China. Y también estaba representante de la Cancillería Argentina. Quería pedirles al gobierno nacional que incorporen este tema en la reunión bilateral que se va a realizar en el mes de agosto entre los funcionarios del gobierno nacional argentino y chileno, entre los gobernadores y los intendentes de la región, y también que se incorpore como agenda en la reunión del G20, a vida cuenta de que hoy viene China y que va a estar invitado el país chileno. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.